Es para mí una satisfacción intervenir en esta sesión de la Comisión de Comisiones Autónomas para el debate de este proyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local porque ahora que arrecian desde posiciones a veces demagogas críticas a la asistencia del Senado creo que sesiones como esta robustecen y consolidan el papel del Senado como Cámara de Representación Territorial y como Cámara de Segunda Lectura de las Leyes. En ese sentido quiero aprovechar mi intervención para reconocer en primer lugar el papel que desempeñan miles y miles de alcaldes y concejales en todo el territorio nacional que de manera abnegada, vocacional y en muchísimas ocasiones sin la más mínima retribución económica dedican muchísimas horas de esfuerzo por todos sus vecinos. En segundo lugar quiero reconocer la voluntad reformista del Gobierno de la Nación y en concreto del Ministerio de Hacienda y el señor Ministro aquí presente para llevar a cabo reformas, para poner encima de la mesa debates que son necesarios que son imprescindibles para sacar a España del pozo negro en el que nos metieron los gobiernos socialistas anteriores y sobre todo, señor Ministro, sobre todo porque usted dentro de unos años no tendrá que reconocer que ocultó la verdad a todos los españoles por intereses electorales para limpiar su conciencia. Usted está diciendo la verdad a los españoles e impulsando reformas que son las necesarias para sacarnos de esta situación económica en la que nos dejaron el Gobierno precedente. Señoría, esta reforma legal que viene hoy a esta Cámara de Representación de todos los españoles es una reforma legal que se basa en objetivos como la clarificación de competencias, como la evitación de duplicidades, como un mayor control financiero a las administraciones públicas, a las entidades locales, que garantiza los servicios públicos esenciales y que en definitiva toma medidas que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ofrecemos totalmente nuestro respaldo. Desde la Comunidad de Madrid hemos adoptado muchísimas de estas medidas, hemos sido pioneros en fórmulas de gestión que vengan a servir en una mayor eficiencia del gasto público, que profundicen en la austeridad del gasto y del dinero de los contribuyentes. Desde el año 2008, cuando el entonces Gobierno socialista negaba la crisis económica, la Comunidad de Madrid puso en marcha medidas que hoy día han ahorrado más de 5.000 millones de euros al erario público. Hemos suprimido más de un centenar de organismos y dentes públicos y en definitiva creo que estamos en total sintonía con los principales principios que recoge esta ley.